El obispo de Chimbote, Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, informó que el sacerdote Marco Antonio Guaripata Medina fue separado temporalmente, esto luego que fuera denunciado por tocamientos indebidos a una menor de 16 años. Bueno, dado que hay una denuncia, entonces a mí lo único que me toca es seguir el protocolo marcado por la Santa Sede, que es el protocolo, dice que cuando se trata de un presunto delito, que hay que demostrarlo, pero basta que haya una denuncia o haya presunción de un delito cometido, lo que a mí me toca es separarlo, ad cautelan, impedirle que siga celebrando la Eucaristía e inhabilitarlo temporalmente del ministerio, eso es lo que a mí me toca de momento y eso es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Ya está separado ahorita? ¿Ya está separado ahorita de la iglesia? Está separado, está separado. ¿En un año temporal, digamos? Bueno, temporalmente es ad cautelan y después, bueno, todo hay que hacerle ahora un proceso que se llama proceso preliminar, ¿no, Juan? Este, probablemente sea el padre Juan el que tenga que actuar como juez, tomarle la declaración a la muchacha, tomarle la declaración a él y bueno, todo eso se manda a Roma y Roma nos indica a ver si hay presunción de delito o consideran que no ha habido tal delito, ¿verdad? ¿Cuándo inicia? El representante de la iglesia católica dijo que al parecer el sacerdote habría aceptado esa denuncia en su contra porque el padre del adolescente lo golpeó. Bueno, vamos a ver, yo quiero conocer primero el atestado policial y me imagino que todo eso lo derivarán al Ministerio Público y espero ya conocer yo cuál ha sido la declaración de la niña porque hasta ahora todos son rumores. Nosotros no pudimos hablar ni con él, hablamos, ¿cuánto? 5 minutos, ¿eh? ¿Qué les ha contado el papá? No, el papá, yo no, yo no. El sacerdote dice que se trató de un beso, de tocamiento, nada más, pero que no hubo absolutamente nada, nada más. ¿Él admite que la besó a la menor? Eso parece ser que sí. ¿Y que la tocó? Disculpe, él ha repetido por qué. Finalmente puntualizó que esperarán las declaraciones del acusado y de la presunta víctima, quien hasta hace poco era integrante del coro y catequesis de la parroquia ubicada en la urbanización Nicolás Garatea. De lo que, bueno, dice que no hubo absolutamente nada de mayor trascendencia y por lo tanto él está confiado en que una vez que se confronte con la muchacha pueda, podamos saber el poco. El sacerdote acepta que la besó por sus propias palabras y le realizó tocamientos a la menor. ¿Usted lo acaba de decir? Sí, bueno, parece ser que eso sería, yo no sé de qué tipo de tocamiento se trataría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de verdad es que hablamos poquísimo. Pero cuando usted dice que él dice que la besó, ¿qué tipo de beso en qué contexto? ¿Beso en la mejilla? Claro, por eso. ¿De consolación? ¿Qué tipo de beso? Bueno, digo, eso ni le hemos preguntado porque te puedes imaginar el papá cuando, cuando se enteró de lo que le contó a su hija, tomó la decisión de ir a la parroquia de Garatea y lo golpeó y con una barra de fierro me han dicho que le golpeó las piernas. Efectivamente, eso sí lo he visto yo, que tenía las piernas completamente inflamadas probablemente por los golpes. Gracias. 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 Gracias.